Como un cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estabas Que fuera para mí, y nadie lo apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha apiado de mí Como la lluvia en el desierto, mojaste de fe mi corazón Ahogaste mi miedo, como la dulce voz, en el silencio Así me llegó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estabas, que fuera para mí Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha apiado de mí Tú tienes eso que me cura, me lleva a la locura Si hay algo en este mundo que me gusta, es tu pelo, tu cara, tu figura Tú tienes ese no sé qué, que me lleva al cielo Y la cantamos a ella Oye y me Robben, tú sabes cómo vengo Justi, tanto Esto es amor, amor del bueno Pero qué lindo Amor bonito, amor verdadero Esto es amor, amor del bueno Amor del bueno, amor bonito, amor verdadero Esto es amor, amor del bueno, amor bonito, amor verdadero No me robes, esto es amor real, esto es amor para Oye, no es amor de la vista Amor, 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 es amor del bueno Esto es amor a primera vista Amor, 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 es amor del bueno Arrasando, acabando y no se sabe de acuerdo Amor, 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 es amor del bueno Todo lo que traigo y todo lo que tengo Que cosa más que amarillo Amor, 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 es amor del bueno Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha apiado de mí Se ha apiado de mí El Puma